muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bien pues estamos aquí para hablar del calling all devs que hablaron exactamente de squadron 42 hicieron una serie de preguntas vamos a tratar de resumirlas el máximo posible y vamos a traeros la bueno pues en español para que esté la cosita clara en otro orden de cosas y también pues para que lo sepáis yo ahora mismo estoy haciendo estoy meje como todos entiendo en este momento estoy en casa con esta estado de alarma en el que estamos no estoy en mi casa así que estoy grabando desde casa de mi novia con un portátil no tengo mi ordenador habitual así que bueno pues quizás no tenéis algún algún tipo de cambio en el orden en el que entregamos los vídeos a veces no podremos entregarlos a otras veces y bueno lo digo que es posible que en estos momentos de dificultad bueno pues la cosa no vaya exactamente como siempre pero vaya tampoco creo que cambiemos mucho y bueno dicho esto pues la primera pregunta bueno vamos a empezar la primera pregunta que se le hizo al mismísimo brian chambers que por si no lo sabéis bueno pues brian ha sido un encargado y jefe de desarrollo durante bastante tiempo y desde hace algún tiempo hacia acá hablaron directamente entre crisis oberts erin roberts que es el hermano de chris y que se encargaba de escuadrón 42 y brian se reunieron para dejar claro bueno pues que brian debería dedicarse más en exclusividad o más para lo que es escuadrón 42 bueno dicho esto la primera pregunta otra vez era bueno porque porque se estaba retrasando porque no se actualizaba ese road map y la respuesta bueno pues han sido varias y largas y en general no voy a hacer el resumen es que el road map no se puede actualizar así como así para han querido dejar cuando crearon el road map cumplía la función perfectamente tal y como estaban hechas las cosas bueno pues decidieron diseñarlo de la manera en la que está diseñado actualmente y aplicar bueno pues esas diferentes esas actualizaciones pero se enfrentan a varios problemas el primer problema es el tema de los spoilers tienen se toman muy en serio pero muy en serio el hecho de que no quieren hacer spoilers no quieren spoilear es vaya no sólo porque como trabajadores sino que es que criss que los cruje vaya que es que es prohibido 100% porque vaya al fin y al cabo no deja de ser una experiencia de un solo jugador en el que se centran en la historia y hacer spoilers pues destruiría no toda esa esencia así que bueno pues que tienen que decir o sea esto entra directamente en conflicto con ese esa decisión por parte de la empresa y ese compromiso de mantenerlos actualizados entonces nos tienen que decir qué es lo que hacen pero sin decirnos qué es lo que hacen entonces pues ahí entra el primer conflicto bueno pues aparte de aparte de ese la cuestión es que tienen que actualizar ese roadmap y se dieron cuenta se han dado cuenta hace relativamente bueno desde hace un tiempo para acá que ese roadmap no expresa realmente cómo están trabajando ellos aunque el roadmap lleve bastante tiempo parado la realidad es que si están trabajando en él todos los días trabajar en él y todos los días hacen mejoras todos todos los días se avanza en squadron 42 porque como ya sabéis hay un equipo en exclusiva trabajando en squadron aunque nosotros estemos siempre informados sobre el universo persistente de star citizen squadron siempre está siendo trabajado en él de hecho también es algo que sabemos pero quieren remarcar que el 90 por ciento de las cosas que están en el universo persistente están en squadron y viceversa es decir la mayoría de las cosas que acaban que acaban no que están en star citizen es porque se han desarrollado en squadron y rara vez al revés no saque también lo que se desarrolla para estar citizen acaba en squadron pero en menor medida entonces bueno pues partiendo de esta base lo que nos dicen es que quieren actualizar lo que es el roadmap quieren actualizar la manera de hacerlo ya que no expresa eso lo que acabo de comentar no expresa la manera en la que ellos trabajan porque cuando trabajan en algo en cualquiera de las opciones prácticamente están tocando todos los capítulos por eso no se podría decir que bueno que en un capítulo van muy avanzados y en otros no no de esto esto no lo dicen expresamente pero yo entiendo y además también deduzco no de haber visto el roadmap y haberlo seguido varias veces durante bastante tiempo me refiero lo que es la historia ya está hecha los diálogos en su mayoría están terminados lo que lo que hay que hacer pues son mejoras técnicas sobre todo entonces claro cuando dice cuando brian siempre se le pregunta sobre esto lo que dice es que cuando se termine los capítulos de squadron probablemente se terminen todos a la vez porque es algo parecido a lo que lo que comentaba el otro día cuando hacen un cambio en el motor o hacen un cambio en la jugabilidad este cambio afecta a todos los capítulos a todos los niveles o cuando hacen una mejora en el renderizado para que el ordenador no explote y en tratando de trabajar y no consuma no es en todo el gpu y todo el cpu pues esas mejoras se aplican a todos los apartados y a todos los capítulos entonces va sería difícil decir que en el capítulo 3 han avanzado x y en el capítulo 2 no porque todo no como que todo avanza a la vez tras esto nos comentaron que bueno siguen pensando en cómo traernos esta información cómo ser más abiertos sin entrar en spoilers y enseñándonos un poco bueno pues que están trabajando vaya que no están que no están parados la cuestión es que no no dijeron nada en concreto dijeron que están pensando en ello que están trabajando que están viendo cómo lo hacen que tienen varias ideas que van a hacer más e email no los amas no que son cosas me anything pregúntame lo que quieras que es una cosa que está poniendo así que más de moda que básicamente pues le preguntas durante un periodo de tiempo o una especie de chat en directo no que hablas con el desarrollador o le preguntan mientras que ellos te responden durante un tiempo y se genera y por una persona una serie de información importante la cuestión es que ya han hecho un par también está este colino el deves que quieren hacer más porque bueno pues que es un formato que a la comunidad le gusta que él pregunten directamente a los desarrolladores que es algo que bueno que también quieren traer pero que bueno que no lo tienen claro no saben qué cambios van a hacer pero los van a hacer y esto incluye por supuesto al roadmap el roadmap va a ser actualizado y va a ser va a ser traído de una manera bueno pues más inteligente por decir alguna manera que más informativa pero a la vez que no que no tenga spoilers bien pues seguimos avanzando y entrar en directo nick el que es el director creativo de escuadrón 42 como director creativo pues básicamente se dedica a tratar de expresar las ideas de chris roberts no por así decirlo de adaptar el pensamiento de chris roberts lo mejor posible bueno es que se dedica este hombre pues básicamente trabaja en el diseño de escuadrón 42 que se diferencia o se divide en tres fases diferentes fps sea en primera persona en todo lo que es el vuelo y en lo social estos tres módulos están conectados interconectados entre sí por supuesto y cada uno de ellos pues tiene una y a no estaría pues todos los equipos de ya están siempre entre ellos comunicando y están hablando entonces ya dentro de este de este marco en la pregunta es que podemos aprender desde el progreso de escuadrón 42 cuando miramos a star citizen y básicamente nick el no que lo que nos responde es que avanzan en tándem avanzan los dos juntos y a la vez esto es algo que he comentado al principio y es que bueno pues toda la idea que vemos de vuelo en star citizen es la misma la idea que hay en escuadrón 42 lo cual pues como respuesta está bien pero a mí se me ponen los pelos de punta porque la idea es es horrible así que sabemos que están trabajando en ella y de hecho en este 3.9 van a entrar una serie de mejoras en la idea de vuelo y están trabajando en las mejoras de la idea de fps totalmente cierto pero desde luego tal y como está ahora es algo vale decir que es malo es ser muy suave pero ahí están ahí están rene y aparte de todo esto bueno pues están disfrutando de una pequeña ventaja que no cuentan otras empresas o que no cuentan otras personas y es que claro como la guía es la misma todo lo que nosotros jugamos a star citizen el universo persistente toda esa información va a parar a escuadrón 42 de manera que somos de alguna manera o algo que ya sabíamos no pero en el caso de escuadrón 42 de una manera más directa somos como esos conejillos de indias no estamos probando esa ya estamos viendo que lo que es lo que nos gusta qué es lo que no nos gusta y eso pues a ellos les sirve perfectamente pues para avanzar en el diseño por último con respecto a esta pregunta nos dicen que bueno no están donde quieren estar pero casi o sea que bueno pues eso a mí me da la sensación de que les va relativamente bien aunque si están casi donde quieren estar pues entonces significa que avanzan adecuadamente bien pues seguimos con este desarrollador la siguiente pregunta es que bueno que actualización reciente nos pueden decir sin tener que sin que haya ningún spoiler no total que le cuesta le cuesta buscar una pero bueno al final nos comenta que han estado haciendo avances con respecto a el jugador o la jugadora femenina el cuerpo femenino y vosotros pensaréis bueno pero si es que ya el cuerpo femenino no las mujeres npc ya se introdujeron hace bastante tiempo o relativamente bastante tiempo pero claro eso es como una especie de sustitución de esqueleto pero dentro del juego en single player hay bastantes variantes ya no sólo las métricas el tema de del pick up no de coger cosas soltar cosas como encaja todo en cada mano ya sabéis que el nivel de calidad que quiere ofrecer escuadrón tanto escuadrón 42 como estas dicen es muy alto así que bueno pues todo ese trabajo es un trabajo extra no vale copiar y pegar o hacerlo más pequeño como hacen otros juegos así que es un trabajo que están haciendo para el cuerpo femenino además de todo esto existen diferentes cambios y diferentes opciones dentro del juego sin sencillamente hay personajes que te tratarán diferente por ser mujer que por ser un hombre hay conversaciones que serán diferentes o ligeramente diferentes de manera que no vamos a decir que tienen que trabajar por dos porque no es así pero si tienen que trabajar en ciertas diferencias y de hecho nos animan a que una vez que el juego esté terminado a pasarnos el juego tanto como hombre como mujer para poder ver toda no toda la amplitud de todas las cosas que han hecho ya que bueno pues no será exactamente igual lo cual bueno pues a mí me anima porque me parece que un juego reciclable es un buen juego pasamos ahora con otro desarrollador este se llama francesco rucucci él es líder de programadores o programador líder y bueno pues básicamente lo que nos habla es de estos de estas diferencias de estos tres grupos que son los que están trabajando en escuadrón 42 principalmente social fps y naves y entramos directamente bueno pues con el grupo social el cual está haciendo trabajos para estabilizar el sistema de usables y sobre todo meter nuevas nuevas mejoras en los pipeline no de trabajo para mejorar la velocidad con la que se pueden crear nuevos comportamientos sociales no entonces bueno pues básicamente está en trabajo el resumen están trabajando para hacer que crear comportamientos dentro del juego sea más rápido ya no es que no lo puedan hacer sino que necesitan que sea se haga más ágil esa creación ahora sí bueno pues están trabajando en ello y está bien por ejemplo el equipo de naves ya que esto es algo que ya sabemos que han estado codo con codo trabajando con el equipo de físicas haciendo el 3d path finding que básicamente es encontrar el camino del punto al punto b lo mejor posible la cuestión no es no sólo hacerlo porque hacerlo es entre comillas fácil porque es algo que hacen otros juegos la cuestión es hacerlo mejor ya que normalmente lo que hacen es explicado de aquella manera ya sabéis que la nave saque un montón de datos de su espacio 3d y entonces pues saque una gráfica y con esa gráfica pues diga pues el mejor camino pues es del punto al punto b es este pero claro eso consume muchos recursos así que ellos quieren hacer eso mismo pero aprovechando la información que ya tiene el juego de manera que ahorraría ahorraría recursos y sería y trabajaría de una manera mejor lo mejor lo bueno de esto es que esta tecnología entra en la 3.9 así que bueno pues vamos a ver vamos a ver cómo lo han hecho yo la verdad es que tengo curiosidad por último bueno en cuanto al equipo de fps pues básicamente lo que quiere contarnos es que es modular no están haciendo trabajos dentro de él mismo pero separados entre sí de por módulos y que éste está y a fps sea capaz en un momento determinado bueno pues cambiar de tácticas dependiendo del arma que lleva dependiendo de la munición que le quede decidir si quieres recargar o cambiar de arma o coger otra usar una táctica diferente bueno pues están trabajando en ello en cuanto al tema de coberturas que también es todo esto es algo que ya hemos hablado otras veces pero bueno que está bien saber que siguen en ello el tema de buscar coberturas no sólo que el fp que el npc coja y se agache detrás de una caja no tiene que saber qué coberturas hay cuáles son las mejores coberturas para que ahora mejor coberturas mejores que otras en tener en cuenta el arma que lleva y entonces tomar una decisión no es lo mismo disparar con un rifle desde lejos con una cobertura buena que a lo mejor tener que acercarte porque llevas una escopeta y tener que ir haciéndolo seleccionando los mejores sitios no para para esconderte y disparar o seleccionar el tipo de munición que deseas para hacer el mayor daño posible pues esto es algo en lo que están trabajando al cual dicho así pues suena muy bien también están trabajando lo que es el sistema de percepción básicamente pues es la reacción de la guía con respecto al jugador esto da pie directamente a misiones de subterrugio o misiones de sigilo en los que bueno tienes que ir ahí sin que te vean básicamente como nos enseñaron en esta última si dicen con ese gameplay en el que el jugador tiene que colarse dentro de la instalación y robar no algo por así decirlo sin que sin que se dieran cuenta la cuestión es que bueno pues es interesante que estén trabajando y siguen trabajando en ello tampoco pueden decir ni en qué nivel están ni cuánto han avanzado pero ahí está y ahora vamos a hablar de mi amigo el camarero si damos y caballeros vamos a hablar del camarero qué es lo que dice bueno pues lo primero es algo que me ha sorprendido bueno no sorprendido pero sí algo que me ha gustado y es que el bartender no el camarero es algo más que un camarero y ya está no es que es el nombre que le han dado a todo este trabajo bien bien bueno pues entonces qué pasa con el camarero el bartender bien en general como ya sabemos todos los estén lo que es todos los vendedores que tenemos actualmente bueno pues funcionan de una manera bastante sencilla o bastante nula en realidad porque bueno cambiarán en el futuro con dependiendo con una personalidad con lo que tengan que hacer dentro de cada uno esto lo otro bien pero se han centrado en el camarero como el sujeto principal para hacer todas las mejoras porque es un vendor es un npc vendedor por así decirlo que tiene muchas complejidades es un personaje muy complejo porque porque están tratando de hacer o están haciendo que en lugar de cuando tú vayas a él y le pidas una coca cola o mejor dicho en otro juego tú le pides una bebida como por ejemplo una bebida de cola de marca que no he nombrado pues pues cogen algo lo que sea y todo pero aquí lo que están haciendo es que te cree por ejemplo tú quieres pedir ahora un blue de mary y efectivamente coge el vodka coge el zumo de tomate coge el puerro lo que sea que le echen y te hace la mezcla no en tu cara y después pues te lo da entonces este es un comportamiento muy complejo que no vale sólo para para un camarero en sí mismo sino que es que se quiere usar como plantilla para todos los vendedores es decir resumen el camarero no es el camarero el camarero todos somos el camarero se van a usar como plantilla para hacer todo entonces una vez que tengan esa plantilla creada con un personaje muy complejo que sea capaz de crear hoy y de hacer muchas cosas él solo a partir de ahí van a empezar a aplicar esa y a y esas capacidades y esas aptitudes para que sean capaces de otros vendedores otros npcs de hacer muchas cantidades de cosas en cualquier caso también nos dicen que no sólo son los npc vendedores los que se van a beneficiar de todo este diseño habrá otros personajes que no que no serán así que también necesitarán de esta de esta capacidad que no no han entrado tampoco en detalles pero bueno nos dicen que eso que están en ello que están diseñando lo que se usará en muchos npcs así que no es que estén trabajando solo en el en el camarero sino que esto es algo para todos y bueno así que bien me quedo un poco más tranquilo y por último pero no menos importante entrar en juego nathan de resliga la cuestión es que el director de arte que se encargó básicamente de este último tráiler que vimos de escuadrón 42 que se veían muchas cosas y que estaba espectacular el que bueno recibimos en las navidades pasadas tal y como pronostique y bueno pues la cuestión es que este este tráiler originalmente en lugar de unos pocos minutos iba a durar 10 minutos lo cual para un tráiler es bastante pero chris over le dijo que no que no porque porque salían muchísimos personajes salían muchas cinemáticas interesantes salían muchas cosas que bueno que subirían la expectativa o la expectación del vídeo muchísimo pero serían spoilers así que como hay spoiler pues no hay y pasaron bueno pues de esos 10 minutos al vídeo recortado que tenemos ahora la siguiente pregunta que le hacen bueno pues gira alrededor de qué mejoras se han hecho desde la última vez que nos dijeron que hicieron mejoras es decir bueno de estos últimos tres meses no por así decirlo y bueno pues básicamente lo que nos dicen que la cuando se diseña un juego la curva de creación del juego no es la típica curva en la que se empieza poquito poquito va creciendo va creciendo va creciendo hasta que termina no dice que en realidad básicamente es una especie de recta o una pequeña subida una meseta una línea casi recta que va subiendo muy poquito a poco hasta que la fase final es cuando esa curva gira hacia arriba no pues dice que tiene la sensación de que está en un poquito antes de esas curvas no de esa curva que va hacia arriba dice que están empezando a cierta velocidad están empezando a hacer a sentir que el juego ya está bien y no lo dice bueno no lo dice sólo por cumplir sino que por ejemplo han hecho una revisión del juego hace relativamente poco con con chris y durante esa revisión pues estuvieron haciendo seis horas de revisión del juego el juego jugándose entonces dice que durante esas seis horas el juego sólo crasheó una vez lo cual pues para él es algo inaudito hasta el momento o sea que tiene bastante muchísima más estabilidad de la que tenía antes que el juego funciona bien que el sistema de conversaciones funciona bien o sea que todos todas las mecánicas del juego se pusieron a prueba y funcionaban pues medianamente bien que la idris se movía perfectamente para arriba abajo por el sistema él lo que es visualmente dice que bueno que están bastante contentos pero aún así queda trabajo por hacer o sea dice que bueno que tú miras por la ventana de la idris hacia hacia fuera no y que y que la visión es espectacular pero que eso no quita que siguen que sigan trabajando en ello no sólo eso sino que ya no se están advirtiendo que evidentemente bueno siguen trabajando en localizaciones planetarias que están trabajando en ellas porque requieren trabajo estaciones espaciales que tienen que seguir trabajando en ellas dicen que van que van a hacer naves eso es algo que ya sabíamos que en naves que van a ver en escuadrón 42 y que requieren cierto trabajo han hecho un pequeño inciso no es algo casi imperceptible durante la entrevista que dice están trabajando en naves de otras razas que no puede decir y claro lo que ya no sé si lo que no puede decir es es la raza o lo que no puede decir es es la nave aún así ya deja que vi que es el entrevistador ha hecho soltado una risita cómplice ahí en plan bueno sabemos que tienen ahí sorpresa también nos comenta así un poco como como que como que no sabía si decirlo o no es algo que bueno nosotros todos los años sospechamos que puede pasar o que no pero bueno ha dejado caer algo así como que a finales de este año sea probablemente para navidad van a entregar algo bastante más interesante que este tráiler que vimos este año pasado así que bueno pues nada pues tenemos preparado que para finales de año tenemos una sorpresa muy buena relacionada con escuadrón 42 vamos a dejarlo ahí y es con total seguridad vamos a tener más información de esto con el futuro por último y con esto acabamos le pide que nos enseñe bueno pues en que están trabajando ahora mismo y básicamente nos enseña una de las estaciones que se ven durante el tráiler esa que tiene cierto parecido a la ciudadela de no demás efe la cuestión es que bueno entra por dentro se ve en la sala de comunicaciones y nos enseña algunos de los aspectos de ésta que bueno la verdad es que tiene una pinta genial sabemos que va que va a haber va a tener algo que ver con la historia y también va a tener su propia historia de manera que probablemente sea como una misión no una misión secundaria no de típica de este tipo de juegos así que bueno pues con esto pues yo creo que termina ya lo que es el calling all devs de squadron 42 y por lo tanto el vídeo pues nada chicos espero que os haya gustado ya sabéis si ha sido así me dejáis un like me dejáis un comentario me decís cómo estáis viviendo estos días de cuarentena en vuestras casas si no estáis suscritos pues recordad que si queréis estar al día de las noticias de estar si dicen suscribiros y pues se despide el ciudadano nubis esperemos estar vivos para el siguiente vídeo nos vemos en el universo chao y